Hola amigos, soy Jototo, me saquen una video para canal, esta vez quiero decirles que háganme preguntas porque voy a hacer preguntas y respuestas Bueno, me van a preguntarme a mi... a Muffin... a mi perro, ok, no Si dije a mi mejor amiga, entonces, mi mejor amiga, bueno, si no la dije ¿Hay quien más? Se me fue la onda A Connie, me van a preguntarme a mi, a Connie, digo, digo, bueno, a Connie, a Hannity Killer, a Frick, a Sans y a Fred Bueno, eso era todo, adiós Dejen sus preguntas abajo, en la cajita de comentarios No abran la caja o si no van a pensar que es una caja de verdad Bueno, adiós No abran la caja, esas cajas de verdad Abran los comentarios, comentarios y escriban Preguntas, listo Adiós